En este momento, queridos estudiantes, una fecha muy importante para hoy, para ustedes, señoritas, que están dejando, están en etapa de la adolescencia, para sus mamis, para cada una de las madres valientes de nuestra modesta casa de estudios, que son parte de esta gran familia de Uribe School, a estas, a cada una de nuestras profesoras también, que son parte, a su tutora, también un caluroso saludo. En este bonito día, que hoy día sea, que hoy día sea un día bendecido para cada una de ellas, ¿verdad que sí? Y también para nuestra promotora, la señora Madeleine, nuestra subdirectora, ¿no? Nuestra subdirectora Celinda también, que sea un día, de verdad que sí, merecido, ya que son, pues, un ejemplo a continuar, a seguir, de verdad que sí, queridos estudiantes, y cómo no para ustedes, queridas señoritas, también un bonito día de la mujer y que la pasen con su mami, de verdad que sí, y caballeritos, ¿cómo no? Un detalle, una partita, un mensaje, unas palabras, de mostrar hoy, en este día, pues, lo importante que es, pues, en nuestro hogar, ¿no? Nuestra mamá como tal, como mujer, ¿no? celebrando este día 8 de marzo del Internacional de la Mujer. Bien, sabiendo esto, quiero compartir también, pero más adelante vamos a compartir, en el siguiente breve, vamos a compartir un punto importante, un audio que quiero que escuchen, y vamos a entretenernos. necesito que me presten atención, ¿por qué? Porque vamos a empezar la explicación del tema de hoy. Profesor, útiles, ah, muy bien, yo quiero que ustedes se compren lo siguiente, tomen nota, por favor, ya, se van a comprar ocho cuadernos, ah, no, no, esa es otra lista de útiles, mentira. señores, señores, todo se va a trabajar en la plataforma, ustedes, si tienen cuadernos, el año pasado, que les han quedado hojas, rescátenlo, no lo reciclen, ah, rescátenlo, rescátenlo, contribuyan a la no contaminación, rescaten esos cuadernos, anoten, en esos cuadernos si tienen espacio, ¿no? yo, por ejemplo, uso, uso fitas recicladas también. Profesor. Dime. Disculpe, profesor, eh, voy a salir un momento, tengo que ir a dejar una llave, unos cinco minutos será. Ok, corazón, no te preocupes, no te doy permiso, sigamos, no, mentira, hija, puedes ir, rapidito nomás, yo te acepto, antes de empezar la clase, te espero, no te preocupes, rapidito, por favor, en lo que voy diciéndole, señores, busquen un cuaderno adecuado para que puedan ustedes anotar, recuerden ustedes que ese cuaderno se escanea y se sube a la plataforma, por favor, letra elegible, claro, al momento de responder, ustedes suben su tarea a la plataforma, nosotros los profesores tenemos aproximadamente setenta y dos horas a más para poder revisar, no son los únicos, son dos, son de tres cuartos, son tres cuartos con los que nosotros estamos, pues, tener que revisar también diferentes tareas, diferentes actividades que se realizan. Queridos estudiantes, al a sí mismo también entender de que no hay lista de útiles, así que busquen el medio, pues, hojitas, un cuaderno, rescaten los cuadernos que todavía tienen hojas y ahí trabajen, por favor, pero sí, tomen nota, ténganse un, una, háganse un cuadernillo con esas hojas recicladas, anoten, ¿por qué? Porque llevado el examen es necesario y es importante tener, pues, una anotación, lo más mínimo, un cuaderno para que anoten, ¿sí? Por favor, ¿no? Para que el llegado del examen les pregunte y yo no tenga ningún inconveniente, pues, sí, profesor, yo lo anoté, pero se me perdieron. Entonces, es necesario que ustedes, pues, tengan, eh, ese, ese aspecto importante de que les, les, les estoy diciendo en este momento, ¿sí? Bien, vamos a compartir, ya Angie seguro se integrará, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir. Vamos a compartir. El imperialismo. Antes de poder entrar a hablar de imperialismo, no es, vamos a separar la palabra, no hemos escuchado siempre hablar de la palabra imperio. Y vamos a entender imperio, y quiero compartir con ustedes esta concepción, bueno, que, que hemos investigado, que tenemos como tal, que cuando hablamos de la palabra imperio, nos estamos refiriendo a cuando una cultura, o una nación, o un estado, o una civilización, ejerce cierto dominio de control, ojo, y de dominación, a través de la guerra, o a través de las armas, no a través de la vía diplomática. Importante, ¿ah? Ojo, que ustedes tengan eso presente. La palabra imperio, pues, eh, se entiende como tal, aquella civilización, cultura, nación, o estado que ejerce dominio a través de la guerra, y expande su territorio. Vamos a hablar de esos estados imperialistas que, llegado a un momento de la historia, pues, empezaron a ser, eh, de su país, o de su territorio, una gran nación, hasta llegar a ser un gran estado imperialista. Pero este término surge después del término colonialismo. Y muchos confunden este término. Si bien es cierto, están relacionados porque el término de colonialismo se da en el siglo dieciséis y en el siglo diecisiete. Después de las colonizaciones, es que surgen los estados imperialistas. Estados imperialistas que se vuelven, eh, fuertes, que concatenan su poder, su fuerza, ¿no? Eh, eh, gracias a, pues, eh, a que se van a beneficiar de estas colonias, ¿cierto, Yaren? Yaren ha salido un ratito, vamos a ver qué pasaba con Yaren, después, le preguntamos. Bien, sabiendo esto, queridos estudiantes, vamos a continuar con lo, la explicación del tema. Bueno, el siglo diecinueve, va a ser, eh, a finales de este siglo diecinueve, antes del inicio del siglo veinte, el resultado de dos revoluciones industriales, ¿no? En el año mil setecientos treinta a mil ochocientos cincuenta, que es la primera revolución industrial, ya con la segunda en mil ochocientos setenta y mil novecientos cuarenta, antes de la primera guerra mundial. Prácticamente a finales del siglo diecinueve, la revolución industrial, va a dejar toda una serie de avances tecnológicos para estos estados imperialistas, ¿cierto? Lo que se conoce como estado imperialista, va a tener su forma, su gobierno, su tipo, su mecanismo, etcétera. Ya sabemos que estos estados imperialistas son el resultado de aquellos estados que colonizaron diferentes territorios a nivel mundial, ¿cierto? Muy bien, que no son los mismos, pero que dejan un esquema como tal. Por ejemplo, un estado imperialista va a ser Gran Bretaña, más no España. España va a ser un estado colonialista. Un estado imperialista, los ingleses. Y así vamos a ir notando alguna diferencia en otros estados que nos vamos a ubicar y en en tiempo y en espacio. Desde aquí va a ser nuestro punto de partida. Desde los estados imperialistas a finales del siglo diecinueve, propio del siglo dieciocho, por así decirlo, que van a dejar todo una base acerca de este sistema. Estos países ya industrializados, porque ya tenemos una segunda revolución industrial, se van a ir posicionando en Europa. Y no solo en Europa, sino van a empezar a aumentar su visión o el querer ejercer dominio, como lo dice la figura acá, ¿no? Como dice la figura que está acá, sobre otras naciones, sobre otros territorios, con diferentes justificaciones o excusas, por así decirlo, ¿no? Van a querer ejercer dominio. Por lo tanto, uno de esos de esos grandes estados imperialistas que va a ejercer gran dominio en diferentes estados, van a ser los ingleses. Los ingleses van a ir posicionándose muy bien en estos territorios. Entonces, es importante que ustedes tengan. Este dominio que se ejerce con el término imperialismo se da a finales del siglo diecinueve y los inicios del siglo veinte. Muy bien, sabiendo esto, vamos a aportar dos puntos más. Esto se da a través de modo de conquista y de colonización. Ya el término de colonización ya estaba marcado siglos antes, pero se va a seguir utilizando, pero eso no quiere decir que el el estado imperialista recoja y asuma como tal el título de colonización, sino no como colonizador, sino como imperialista. Pero usa el medio, ¿me dejo entender? Y en el caso de conquista, si va a conquistar, pues va a utilizar la arma, ¿no? Y va a ejercer dominio, ¿no? En la segunda mitad del siglo diecinueve hasta la mitad del siglo veinte se van a dar grandes cambios, grandes transformaciones y, cómo no, una de las primeras guerras mundiales, que es importante que ustedes entiendan. Bueno, profesor, vamos a ver el tiempo de guerra, sí. Los contenidos de tercer año son muy diferentes a cuarto año de secundario. Y déjenme decirles que son mucho más emocionantes, porque si bien es cierto, en tercero hablamos el tiempo de la edad moderna y cómo las monarquías van cambiando o se van modernizando, ya para cuarto de secundaria, ya tenemos estados industrializados, ya el término de la edad moderna, ya está trabajado, ya está plasmado, ¿no? Y van a surgir otra nueva edad que les da contemporánea como tal, ¿no? Yo puedo decir todavía que yo soy propio del siglo veinte, ustedes ya del siglo veintiuno, ¿no? El profesor está viejo, como se dice, entre comillas, ¿no? Por una serie de fechas y datos coincidimos en ese siglo, pero que es necesario que ustedes entiendan de que se presentan como tal estos estados, pero tienen diferentes características a los siglos anteriores. Una de ellas es el término, el imperialismo. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas, las causas de que se presente el imperialismo en diferentes estados o en diferentes territorios? ¿Qué pasaba cuando los ingleses sintieron que una de las trece colonias empezó a motivar el querer dejar, el querer quitarse ese yugo inglés, que era, antes que se dé la independencia de las trece colonias, este territorio. Recuerden ustedes que era un territorio en el cual los barcos llegaban con lo que traían de las indias, que era el té, ¿me dejo entender? Y de ahí llegaba la colonia inglesa, ¿cierto? Profesor, ¿quiere decir que los ingleses en un determinado tiempo de la historia fueron colonizadores? Entonces, sí, con el pasar de los tiempos y de la situación como fueron impartiendo su política de dominio, pasaron a ser, pasó a ser un estado imperialista, y uno de los más importantes. Entonces, tenemos este claro ejemplo que van a buscar materia prima, porque va a haber algunos insumos que no tienen su territorio, pero que sí tiene otro territorio del cual puede ser extraído y llevado, y traído a mi territorio como un imperialista, ¿me dejo entender? Entonces, van a haber uno de sus primeros objetivos, una de esas primeras causas va a ser por la búsqueda y la expansión de materia prima, la búsqueda de materia prima, otro para ejercer poder, ¿no? A comparación de otros estados imperialistas en Europa y en diferentes partes del mundo, o sea, en diferentes ámbitos. Otro punto importante va a ser la búsqueda de querer expandir la población, ¿no? Y sobre todo, el mal llamado expandir la población, la búsqueda de explotación de la población, la búsqueda de esclavos, la búsqueda de mano barata. Eso va a ser uno de los puntos importantes, una de las causas, ¿no? Recuerden ustedes que las personas que, así como se industrializa la sociedad, también las personas cambian su chica, cambian su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Va a surgir una nueva clase, que es la clase obrera, ¿no? La que trabaja en las industrias. Entonces, estamos viendo un tiempo donde se están presentando las cosas, una a raíz de la otra. Y otro punto importante es la necesidad de llevar nuevos mercados, nuevos territorios en los cuales, donde se pueda desarrollar y aplicar lo que es, pues, la venta de algo, la compra de algo, un mercado en el cual, donde ellos puedan tener y agenciarse y tener el ingreso de lo, pues, que se está comercializando en ese momento. Durante este tiempo, surge uno de los términos importantísimos, que es el nacionalismo. No, culpable y, ojo, culpable y responsable de la unificación italiana, de la unificación alemana, de la independencia, de la Revolución Francesa también, ¿no? Este pensamiento del nacionalismo, de esa ideología como tal, va a influenciar en muchos pensamientos de grandes líderes y representantes. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las causas que tenemos como investigadas para lo que es el inicio y formación del imperialismo. Ahora, así como tenemos las causas, esas causas necesitaban ser justificadas a, por ejemplo, yo con la niña, ¿no? Y yo veo que estas personas tienen otra cultura, como pasó en el Perú, por ejemplo. Teníamos otra cultura, no vamos a tener la misma cultura, vivimos en espacios diferentes. Pero, eso no nos quiere decir que nosotros estábamos atrasados. No, 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 no sé. No era que nosotros estemos atrasados. Vamos a corregir ahí uno de los errores frecuentes que siempre pasa. No, y que hemos escuchado en la televisión. Ah, es que nosotros estamos atrasados. Perdón. Señores, vivíamos situaciones diferentes. En Europa se estaba viviendo una situación diferente. Europa no sabía que había un continente americano, que había un continente de África que se había, que se visualizaba. Sí, pero que no había, solamente conocían un determinado espacio del área terrestre del mundo. Y eso no les da derecho a llamarnos atrasados o decir que estuvimos atrasados. A lo contrario, para nuestro tiempo, para nuestra época, pues nosotros vivíamos un tiempo de esplendor. No hemos vivido un tiempo de atraso, a lo contrario. Siempre se usa el término como tal. Pero déjenme decirles que cuando ellos llegaron, ellos tenían pues un conjunto de manifestaciones culturales. Y nosotros teníamos nuestras propias manifestaciones culturales. Pero eso no nos hace ni más ni menos. Nos hace iguales. Si bien es cierto, yo vivía en un tiempo tecnológico, nosotros estábamos viviendo otro tiempo, muy diferente a lo de ellos, era porque teníamos realidades diferentes. Pero cuando ellos llegan, arruinan esa realidad. Y al querer cambiar y al querer que se den los hechos que nosotros conocemos, por ejemplo, en el caso del continente americano, y lo que va a ser que vamos a estudiar, que es el reparto de África, la justificación es vamos a expandir la evangelización en las zonas alejadas de Dios todavía. Imagínense. Miren la justificación que tenemos. ¿Era justo? Sí, para ellos sí fue justo impartir una religión para ejercer dominión. Y un punto que sí comparto con el tema del imperialismo, que es explorar la ciencia, buscar en la naturaleza la medicina, la cura. Eso sí lo comparto. Definitivamente que sí, que van a tener una justificación. Pero hay dos justificaciones, en mi opinión, que no comparto, queridos estudiantes, pero que está plasmado como tal dentro del tema del imperialismo. Como tal está plasmado para sus bases, que en este caso, de dominación. Un punto importante es este esquemita que vamos a tener acá, que si gustan, ustedes lo pueden anotar, que está dado como tal, o le pueden hacer un copiado y lo tienen como imagen en su computadora, que es importante que lo tengan para que hagan el examen y poder estudiar. El imperialismo en el siglo XIX va a tener causas, factores y motivaciones. ¿Cierto? Anteriormente hemos estado hablando de cuáles son esas causas, ¿no? Uno es la expansión del capitalismo, el querer tener una economía global y un dominio global, ¿no? Pero sobre todo, que durante ese entorno se van a dar la búsqueda de implantar toda una línea de competencias políticas, económicas e internacionales. Esas mismas van a motivar, van a empujar a la búsqueda de nuevos mercados para aplicar esas políticas de cambio. Busca un nuevo mercado. Es como yo, por ejemplo, digamos, mañana formé un negocio en un determinado espacio, estudia, hace un estudio de mercado y si no golpea, ¿qué hago yo? Si no va bien el negocio, ¿qué hago yo? Yo busco unos nuevos mercados para poder aplicar mi competencia, mi búsqueda de querer aplicar una economía. Y así como se da en la búsqueda de nuevos mercados, también se da en la búsqueda de nuevos territorios. Los mismos que a su vez pues van a ser pues dominados y se va a aplicar todo el sistema económico político que imparte la metrópoli sobre su colonia o sobre el estado colonizado, en este caso. Va a haber otras motivaciones, la función civilizadora, la función religiosa, la motivación científica, están en el marco de lo, en el marco de otras motivaciones, ¿no? El nacionalismo va a estar bien marcado en este tiempo y se va a abrazar diferentes estados, diferentes potencias, diferentes naciones, ¿no? Va a haber y se va a empezar a aplicar con la función religiosa la fundación de diferentes órdenes religiosas, como también el descubrimiento de territorios, ¿no? Para la explotación científica, netamente para la búsqueda de medicina. Es importante también, queridos alumnos, entender este esquema como tal, cómo se presenta el imperialismo, cuáles son sus causas, sus factores y sobre todo sus motivaciones. Un punto importante hasta aquí del cual hemos compartido. Vamos a hacer una ligera pausa, queridos estudiantes.